¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando Pokémon Prisma y en este episodio vamos a continuar con la Liga Misterio En esta ocasión nos toca contra Joro Mmm... No me agarramos de idea de con qué me voy a empezar Mmm... Voy a empezar Rámparos Bueno, como mencionas el combate Bueno... ¿Estamos hablando con oro o estamos hablando con rojo? Estamos hablando con oro Es que... En serio, parecía que estuviéramos hablando con rojo Como... Uno de los pisos que hay en los apartamentos de Ciudad Malvalona Que hay uno que contesta con tres puntos suspensivos Si la gente teorizando que se ha metido rojo Es que lo he hecho Pues la he hecho buena He empezado con Lanzargos Y resulta que es el mismo Pokémon con el que me empieza él Voy a sacar a M-Swine Espero que no me tiene un Rayo de Cristal Espero que no lo haga Porque si no me voy a llevar un disgusto de los buenos Ah, no He utilizado agilidad Y ahora seguro que tengo que outpidar Lo ha hecho Pero utiliza Pulso Dragón Va... Esto no me preocupa tanto Aparte, dudo mucho que... Red de Cristal tiene ese one-hit KO Creo que esta M-Swine lo soporta Voy a estar cumplido en mil batallas Bien, por ahora bien Pero... ¿Qué tenemos por delante? Un Ursulín Este Pokémon ya puede ser más peligroso Por encima el único ataque de Typlosion que tengo es La doble más de Typlosion Y no es que sea gran cosa Voy a utilizar el Uticolo Aún me cuesta un poquito hablar Vale, yo no he quitado La mola Y claro Vamos a estar un poquillo pastillado Pero no es nada Me voy a bañar para grabar Perfectamente Danza Espada Bien El efecto este Ursulín Podría ser un peligro Por suerte ya va a acabar con él Tío, este Pokémon es una bestia Tiene un montón de ataque físico Y como si te guste con Danza Espada O te da gallas Y no te vas a dar algún cambio de estado Vamos, es que estás jodido Pero... Va a ser bien Oh, tío No Un Umbreon, no Esto era justo Lo que menos quería ver Pero no importa Tengo una estrategia Voy a venenarlo con Crobat Sincronía no va a funcionar No se puede venenar Un Pokémon tipo veneno A ver si tuviera corrosión Cosa que no No tiene En fin Voy a nociva otra vez Aunque viendo el daño que hace Nah Se me ha pasado por la cabeza Algo que un barro con un pajarosado Pero no Ni de coña A este punto no basta Bueno, es que es que con tinieblas Está haciendo un montón de daño Claro, son 96 PS Sí, 96 PS Son... A ver, está en nivel 96 No son 96 PS Lo semejita Con este ataque Mis PS merman muy rápido Yo creo que tengo 4 PS Podría tener otra vez Paja Rosado Pero sacrificaría a Crobat Y no es plan Tal vez debí de haber traído Pasaciones máximas también Para no tener que gastar En restaurar todo Bueno Utilizarán en mi poción Bueno, por lo que voy a tener Este nivel Pues no es tan efectiva Es que en este juego Hay que subir de nivel Una burrada En otro juego Igual las superpociones Te van bien hasta el final Pero En un juego en el que hay que Subir Una burra de nivel Pues no, ya En cierto punto No te sirve Y tienes que tirar Demasi las pociones Type Lotion Vas a caldar you Para esto Es una pena Porque ahora Se pondrá la tormenta de arena Y va a estar Bastidiando Es que el único Pokémon De un equipo que lo resiste Bueno, aparte de Dario, evidentemente Pues es Memoswine El resto recibe daño De tormenta de arena Bueno, este Type Lotion Parece que Nos ha ayudado un poquito Así que los Pokémon No se verán heridos Y Type Lotion Y por lo que Type Lotion Te hará mejor Con Lanzallamas Pero por ejemplo Ludicolo No podrá Ufar un ataques de agua Tan efectivamente Megainium Bueno, yo creo que Con este Sol Es un momento Para sacar a mi Type Lotion Y soltarle un buen Lanzallamas Mira, pues Ese día soleado Me va a ayudar un montón Es que ¿En qué estaría pensando Cuando lo he utilizado? Que Le está haciendo Más mal que bien Bueno, Lanzallamas Sí, de un solo golpe No me lo esperaba La verdad Megainium Es bastante murky Pero bueno Es que es súper picada Está el Sol Ferragator Lo voy a venir A ver Sombrero es una mejor opción Porque me puede Hacer terremoto Contra Anfaros Pero contra Ludicolo Pues No Hombre Lo que es poder Puede hacerlo Contra quien quiera Pero vamos Lo que digo es que No va a ser Tan efectivo Es que No sé Quiero utilizar Tener un poco Anfaros Quizás sea un movimiento Imprediente Pero quiero hacerlo Bueno Tal vez debo Están mitigados Lo malo será que No haya terremoto Parece que no lo tiene Aunque no Este va a ser inteligente Porque No sé Dónde era Tener una sandriz No utilizarlo Bueno Como sea Vamos a tirarle Al Rey de Cristal Tío Que porrazo Pero Ahora aguanto Y ahora pone una lluvia No es que me importe Porque ahora acabo con él Bueno Otro combate acabado Este no ha sido nada difícil Tío En serio Que demonios pasa aquí Que demonios pasa aquí Porque solamente Me habla con puntos suspensivos Que pasa Aquí un manafí Ha usado cambialmas Entre oro y rojo O que pasa Es que No lo entiendo Tío No lo entiendo Estaba todo el ratillo Hablando con puntos suspensivos No me cabe en la cabeza Tío Ah Queda un combate Y este va a ser El más difícil Porque los podemos Estarán al nivel 100 Ni me voy a molestar En guardar Porque estoy seguro De que lo va a poder hacer bien Bueno En cualquier caso Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!